Otro detalle importante, les agradecería que dejaran de llamarme Pony. Yo soy una dama y deseo que me traten como tal. Así que pueden llamarme señorita o Rarity o señorita Rarity. ¡Ya basta! ¡Tus lloriqueos me lastiman! ¿Lloriqueos? No estoy lloriqueando, me estoy quejando. ¿Quieren oír lloriqueos? ¡Esto es lloriquear! ¡Ay, el arnés está muy apretado! ¡Me va a marcar! ¡Lo pueden aflojar! ¡Ay, duele! ¡Y está muy oxidado! ¿Por qué no los limpian antes? ¡Me dejará una marca! ¡La carreta está muy pesada! ¿Por qué debo tirar de ella? ¡No! ¡Cállenla! ¡Deja de lloriquear! ¡Pero creí que querían lloriqueos! ¡Haremos lo que sea, Pony! ¡Haremos lo que sea, señorita Rarity! ¿Lo que sea? ¡Ah! ¡El agua no está burbujeante! ¡Pero supongo que la debo aceptar! ¡Esperen! ¿Por qué hacemos esto? Para callar los horribles sonidos de la boca de la Pony, ¿recuerdas? ¡Sí, sí, lo sé! ¡Esto es ridículo! ¡Dejar que una Pony nos dé órdenes! ¿Qué somos, perros o payasos? ¿Eh? ¿Perros? ¡Los perros no tiran! ¡Los ponis sí! ¡Déjenla hacer sus ruidos feos! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, tiraste mi bebida! ¡Ah! ¡Está muy apretado! ¡Ja! ¡Haz todos los ruidos que quieras! ¡Pero camina al hacerlos! ¡Arre, mula! ¡Acabas de llamarme! ¡Mula! ¡Los mulas son feas! ¿Estás diciendo que yo también soy fea? ¡Ja! 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 ¡Unis sus ruidos! ¡Me digo fea! ¡Mula! ¡Mula! ¡Dije mula! ¡Una mula vieja y fea! ¡Y es cierto! ¡Sólo mírenme! ¡Antes era hermosa! ¡Pero ahora! ¡Ja! 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 No, no, aún eres hermosa, señorita Rarity! ¡No lo dices en serio! ¡Sí, eres bonita y linda! ¡Sí! ¡No les creo nada! ¡Jamás les agravé! ¡Ay, ya tuve suficiente de esto! Nos acercamos. ¡Lo presiento! ¡Creo que viene de allá! ¡Rápido! ¡Debe estar ahí adentro! ¡Adelántelo! ¡Más ponis de carga! ¡Ay, perritos! Si toman este toro por los cuernos, más vale que estén listos para pasear. ¡Vamos, ponis! ¡Arrójenlos, patelos! ¡Bájenlos, derríbenlos! ¡Hasta nunca, cachorritos! ¡Ah! ¡Yo voy por ti, milady! ¡Adelante, Twilight! ¡Corre! ¿Y tú qué crees que estás haciendo? ¡Por favor, concédeme esto! ¡Ay, está bien! ¡Lady Rarity! ¡He venido a salvarte! ¡Por favor! ¡Ya que se callen! ¡Por favor! ¡Disculpen! ¡Es muy exigente! ¡Y delicada! ¡No deja de hablar! ¡Ni de llorar! ¡La queremos devolver, sí! ¡Rarity! ¡Estás bien! Pues sí. Hola, chicas. Llegaron a tiempo para ayudarme. ¿A ayudarte con qué? Con eso. ¿La dejarán ir con todas esas joyas? ¡Sí! ¡Llévenselas junto con ella! ¡Por favor! ¡No puedo creer que encontraste todas estas gemas! ¡Ja! ¡No puedo creer que engañaras a esos perros! Solo porque soy una dama no significa que no pueda arreglármelas en una situación difícil. Los tuve sujetos de la rinda todo el tiempo. Jack quiere escribirle a la princesa celeste y contarle lo que me enseñaste. ¿Yo? ¿Qué te enseñé yo? Que una pony sea elegante no quiere decir que sea débil. De hecho, usando su ingenio, una pony aparentemente indefensa puede ser quien supera a todos en inteligencia y brillo. Lo del brillo es cierto. ¿Tienes suficientes gemas para el vestuario de Sapphire Shorts? No, si te las comes todas, Spike. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.